La Iglesia de la Iglesia Con el tiempo que nos hicimos como familia Y eso fue lo que también nos motivó a estar más aquí en Pilsen Porque aquí nos conoce mucha gente Que hemos convivido con ellos por muchos años Buenas tardes a todos Bienvenidos, welcome Este es Mariachi México Vivo Vimos una parte muy bonita aquí Porque había muchas personas mexicanas La cultura no hacía mucha diferencia de donde veníamos En ese entonces todavía se podía sentir como más familiar Había más negocios mexicanos Había más personas en la calle de nuestro mismo color Y que se veían como nosotros Pero la gente se está yendo de aquí Porque ya no pueden pagar los precios tan altos Que se están incrementando aquí en rentas Empezaron a venir personas que pueden derribar los edificios Y construir edificios nuevos Y por consecuencia esos edificios son mucho más caros Todos los negocios, especialmente hispanos, se cerraron Yo recuerdo cuando llegué en el Mariachi Nosotros trabajábamos mucho en las cantinas Y todas las cantinas las cerraron Para nosotros el hecho de que cerraran todos esos lugares También nos cerraron a nosotros la posibilidad de seguir manteniendo a nuestra familia Ya que mi esposo se dedica a la música Mi compañero Enrique nunca dejó de tocar Porque él siempre ha sido músico Y compositor y escribe canciones Y toca la guitarra Te lleno de besos y caricias en mis días Pero es tan dormida No sientes cariño Ahorita hay como un auge muy grande de lo que es la cultura mexicana, la cultura hispana Todos quieren tener un mariachi en su fiesta Entonces eso ayudó muchísimo para que él se mantuviera siempre en la presencia de la gente Pero llegó el momento en el que al darnos cuenta que todo estaba cambiando Nosotros de pagar una renta de 600 dólares como 12 años Tuvimos que movernos a un departamento donde teníamos que pagar el triple Entonces nosotros al ser una familia de músicos Al no tener una prueba de ingresos Para seguir comprobando todo lo que ganábamos Llegó el momento en el que nos tuvieron que decir Que solo teníamos 30 días para vivir ahí Porque desgraciadamente ya no teníamos la calificación Para poder seguir viviendo en ese lugar Durante ese mes nosotros de verdad que estábamos muy apretados Porque pues teníamos a nuestros dos hijos que estaban en el hospital Estaban mal También era el tiempo del frío Y realmente no estaba trabajando yo al 100% Buscamos muchas opciones Incluso pues salirnos de aquí Y realmente no queríamos movernos Por la razón de que mis hijos estaban en la escuela Mis hijos crecieron aquí Ellos fueron a la escuela aquí Ellos se criaron en el Harrison Park Ellos fueron pirañas 15 años nadaron para ese parque Tomaban clases de música aquí Literalmente esta era su casa Y también las personas que tienen hijos mayores Saben que mudarte a otro barrio con hijos grandes Corres el riesgo de que las pandillas Corres el riesgo de que como los desconocen Que no perteneces o no eres de ahí Y sinceramente nosotros también teníamos mucho miedo de eso Entonces al encontrar nosotros esa emergencia De tener que buscar un lugar seguro donde vivir Porque hay dos opciones O te vas y rentas O te vas y compras Pero nosotros quisimos quedarnos Y compramos aquí Encontramos a Pico Que es una organización Que es para artistas Que somos gente de la comunidad Gente que ha dejado raíces aquí en Pilsen Que nos reunimos para unir fuerzas y poder quedarnos aquí Tener algo propio, algo seguro Que sea nuestro En un lugar donde ha sido tu casa por muchos años Para nosotros los edificios no son para hacer dinero Para nosotros los edificios son para que podamos vivir Para poder tener un lugar seguro Donde todas nuestras familias se sientan seguras Y que no crean que en cualquier momento O vivan en cualquier momento pensando que los van a desplazar Nosotros somos la primer cooperativa en Pilsen Entonces una cooperativa es la unión de diferentes personas Para poder comprar una propiedad En este caso nosotros compramos la propiedad A una persona que ya tenía más de 60 años viviendo en este edificio Y él prefirió vendérselo a la gente de la comunidad Que somos nosotros Que vendérselo a una persona que viene Y destruye los edificios viejos Para construir edificios nuevos Nosotros también estamos trabajando Para poder ayudar a otras familias Así como nosotros Para que puedan tener una vivienda Donde ellos puedan sentirse seguros Y que puedan pagar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!